Oh Oh Eh ¿Dónde son cubanas? Oye chumas Escucha Jerman чем son Ángeles Piratas Llegó la hora de decirte la verdad ¿Por que nos vamos para el party? ¿Por que nos vamos a cubana? ¿Por que nos vamos a cubana? ¡Ya, Camina! Correcería lo que tú buscabas, lo que tú esperabas, nene. Téjeme el evento, cubanéame, cubanéame. Correcería lo que tú buscabas, lo que tú esperabas, nene. Téjeme el evento, cubanéame, cubanéame. Te dejó la limpa, la salsa, la ropa bien caliente. Pa' que no aprendas, pa' que conozcas gente. Como te lo cuento, intercambio de experiencias. Te conoces bien, vamos a cada uno. Empresa su talento, esto es pasión por el baile, por el movimiento. Así que vente, camina pa'l evento y ponte pa' la cosa que llegó el momento. Digo lo que quería, lo que tú buscabas, lo que esperabas, nene. Téjeme el evento, cubanéame, cubanéame. Digo lo que quería, lo que tú buscabas, lo que esperabas, nene. Téjeme el evento, cubanéame, cubanéame. Digo lo que quería, lo que tú buscabas, lo que esperabas, nene. Téjeme el evento, cubanéame, cubanéame. Digo lo que quería, lo que tú buscabas, lo que te esperabas, nene. Téjeme el evento, cubanéame, cubanéame. La gente baila, la gente goza, la gente viene y disfruta. Es una onda muy diferente que a todo el mundo le gusta. Cúbale, que no sababas aprender, y el que sabe tener una clase. Pa' que te intupe, pa' que te modere, pa' que tú sepas cómo se hace. Cubaneando, cubaneando, cubaneando. Con el show cubante me mandó. Cubaneando, cubaneando. Cubaneando llegó lo que esperaba esperando Llegó lo que quería, lo que buscaba, lo que se esperaba Nene, déjame el evento, cubaneame, cubaneame Te voy a decir ya lo que tú buscabas, lo que te esperabas Nene, déjame el evento, cubaneame, cubaneame Suena bicho, camina, espirate y nele y eso Si acá, ya tú sabes Miguelito Tumbao, Bototo, el loco de la madre Coco William Martínez, Pisa de Camagüey, Daniel, la gente de mi zona Federico Es y Nene, el que la pone como es Emilito Herrera, Javi Rubio, Baby Quimpara